Y es que una mañana cargada de accidentes de tránsito, nuevamente el piloto de una motocicleta fallece al impactar contra un árbol en la avenida San Juan. Nos tiene todo el reporte completo Marvin García. En la calzada San Juan y 34 calle de la zona 7 se registró un accidente de tránsito. Observe usted cómo ha quedado la motocicleta. Esto debido a que el conductor, quien viajaba, aparentemente a excesiva velocidad, fue a colisionar por el asfalto mojado a un árbol del arriate central de la calzada San Juan. Aparentemente, este conductor fue a colisionar a este árbol y perdió la vida. Otra de las versiones es que fue un vehículo particular que lo colisionó y él perdió el control y fue a empotrarse a este árbol. Uno de los factores es que el asfalto mojado, porque muy temprano llovió en algunos sectores y eso hizo a que pusiera liso el asfalto y esto provocara este accidente de tránsito. Esto también porque iba a excesiva velocidad el conductor de esta motocicleta.